Buenos días, la verdad que muy bien y aparte de esperando este fin de semana un tanto complejo con los horarios, así que por favor presten atención, tomen nota, aunque sale en el boletín parroquial, está en el boletín digital, está en un montón de lados, la información está, por lo tanto, pero anda dando vuelta. Vamos a empezar, hoy, primero de enero, jornada de santificación, perdón, no, 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 soy un cuadrado con las cosas y eso que dormí bien anoche, así que... A esta altura del año las fechas se empiezan a cruzar. A mí siempre se me cruzaron, eso no hay problema, pero el primero de, casi digo de enero de vuelta, primero de noviembre, jornada de santificación del pueblo argentino, solemnidad de todos los santos. Hoy la misa va a ser a las 19, pero recuerden que a partir de las 18 van a estar los niños vestidos de santitos, dando estampitas, contándonos un poco la vida de cada santito que representan y van a distribuirse en toda la ciudad, recolectando golosinas, ya tanto sea caramelos, chupetines, masitas, no alimentos no perecederos. Todas estas golosinas van a ser enviadas a barriadas muy pobres de nuestra diócesis y también nos ha pedido, la gente de Caritas me han dicho que le han pedido de Chaco, así que imagínense que nosotros estemos colaborando con algo dulce para niños que no tienen nada, realmente nos llena de alegría. Ya el año pasado han sido muy generosos los sancarlinos, dos, casi tres canastones de esos grandotes que tenemos para la recolección de ropa, se llenaron con golosinas y se pudieron enviar a distintos lugares, a distintas barriadas mucho más pobres que las que tenemos nosotros acá en San Carlos. Por eso es altamente recomendable. Muchos me dijeron, esto lo hacen en contra de Halloween. No, 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 Halloween déjenlo, que sigan con sus tradiciones, no me interesa. A mí lo que me interesa es recuperar un poco como el crecimiento en santidad y recuperar tradiciones de la iglesia que salía a mendigar para darle a los más necesitados. Y esto ya data ya de la época de, por ejemplo, de San Francisco de Asís, Orden de los Mendicantes, se llaman así. Sí, eso por un lado, hoy, mañana, conmemoración de los fieles difuntos, 10 horas va a haber misa en el cementerio de San Carlos Sur, 16 horas misa en el cementerio de San Carlos Centro, para lo cual va a haber, gracias a la municipalidad, el colectivito que sale de López y Planes, puede ser. Sí, hace el recorrido habitual, nada más que con el horario de la misa. A las 15 y 30 va a estar dando vueltas por la ciudad para llevar a la gente a la misa a las 16 horas en el cementerio municipal. Bien. 17 y 30 misa en el cementerio de San Carlos Norte, 18 horas misa en Estación Matilde, en la capilla, 19 y 30 misa aquí en la parroquia y también en la parroquia de Gessler. Esas van a ser todas las misas, está en el boletín, las personas que quieren, a través de WhatsApp también se ha hecho el boletín digital, está todo ahí. Sábado, 18 horas misa en San Carlos Norte, 19 y 30 va a haber misa acá. El día sábado hay misa a las 19 y 30 en la parroquia. Sábado 3. Domingo 4, única misa en todo San Carlos Centro, única misa en todo San Carlos Centro, pero del día domingo, no de domingo, del día domingo es la procesión y la misa patronal a las 10 y 30. No va a haber misa de 8 y 30, no va a haber misa de 18 y 30 en San José y no va a haber misa de 20 horas en la parroquia. La misa patronal es 10 y 30, es procesión y misa y se invita a toda la comunidad. De hecho, están todas las invitaciones repartidas para todas las instituciones, así que nuestra comunidad este año, gracias al orden y a la eficiencia de Nikito, no pueden decir que no están enterados. Aparte se han repartido a lo largo, en todas las ciudades, al menos salieron de acá 4.000 volantes. Espero que los 4.000 volantes hayan llegado a sus hogares y si no, reclámenlo a la visitadora domiciliaria más cercana. Eso es el día domingo. El resto de la semana, normal. Y recuerde que a partir de noviembre, las misas son de la semana de lunes a viernes, lunes, miércoles y viernes, en el colegio a las 6.40, martes y jueves y viernes, martes, jueves y viernes, en la parroquia a las 19 y 30. Ya comenzamos con el horario de verano. Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que Dios los bendiga, la Virgen los proteja y los tenga sanitos y buenos. Y nuestro santo patrono, San Carlos Borromeo, nos ayuda a ser cada día mejores.